La importancia de celebrar 200 años de la Cancillería es que es un tema de carácter patrimonial y cultural. Todas las funciones que realiza la Cancillería generan documentos, generan evidencia de una gestión, de una vida de diplomacia, de una generación de relaciones exteriores, de una generación de tratados a favor de los ciudadanos. Es toda una vida de gestión. En esta celebración del Bicentenario encontraremos algunos tratados bilaterales y multilaterales que ha firmado el Ministerio de Relaciones Exteriores en representación de Colombia con otros países y para ejecución de los ejercicios de los derechos de los ciudadanos en el exterior. Y aquí en Colombia. También vamos a encontrar las condecoraciones oficiales, vamos a encontrar documentos históricos, la bandera que utilizó el batallón Colombia cuando viajó hacia Corea, entre otras piezas fundamentales que son de carácter patrimonial para la entidad y para el país.